¿Qué tal mis amigos? Recibo hoy fuerza espiritual. Pido al Espíritu Santo para que te reconforte, para que te de la alegría y la paz que tanto necesitas y nunca olvides que lo que hoy parece ser un huracán en tu vida, mañana comprenderás que simplemente era el viento abriéndote nuevos caminos. Así que ánimo que Dios está siempre contigo. El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 7, versículo del 24 al 30. Jesús sale de la tierra de Israel y entra a tierra de los gentiles, a la región de Tiro y Sidon. Allí se encuentra con una mujer pagana, una sirofenicia, una mujer de tierra pagana, una mujer fenicia que hablaba griego, así de sencillo. Lo interesante es que esta mujer, por supuesto, no era judía y clama a Jesús, no para ella, sino para su hija, que tiene un espíritu endemoniado. Jesús, por suerte, le da una respuesta a esta mujer que parece una respuesta sin corazón, porque le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Sin embargo, esta mujer dice, sí, pero aún hasta los perros comen de las pigajas que caen de la mesa de los hijos. Me impresiona esto, me impresiona la fe de esta mujer, la fe de esta mujer que no se perdió con Jesús, la fe de esta mujer que no le exige nada a Jesús, la fe de esta mujer que sin ser una judía, sin embargo, cree en lo que ese hombre llamado Jesús puede hacer por su hija que tanto amaba. Me impresiona esta mujer porque ella no pide por ella, ella pide por su hija. Me impresionan los padres que piden por sus hijos. Me impresionan los padres que son capaces de acudir a Jesús todos los días y orar por las necesidades de sus hijos. Hoy quisiera decirte a ti que a lo mejor eres madre de familia, que a lo mejor eres padre de familia. ¿Cuántas veces le pides a Dios y oras a Jesús por tus hijos para que Dios les bendiga, para que Dios les proteja, para que Dios les cuide, para que Dios les muestre el camino, para que Dios los mantenga siempre bajo su cuidado? Nuestros hijos ciertamente necesitan de Dios. Nuestros hijos no tienen que estar necesariamente poseídos por un espíritu impuro, por un demonio, para que nosotros acudamos a Jesús y oremos por ellos. No. Los padres de familia tienen una gran autoridad cuando oran por sus hijos y esa oración de los padres por sus hijos es siempre escuchada por Dios. Qué hermoso es cuando una madre y un padre acuden a la presencia de Dios, se postran de rodillas, son capaces de clamar a Dios por sus hijos, por sus hijas, para que Dios en todo momento esté con ellos, para que Dios no permita que sean arrebatados de sus manos, para que Dios les dé la saluduría necesaria y puedan vivir y mantenerse siempre en los caminos de Dios en medio de tantas batallas que nuestros hijos tienen que lidiar en el día de hoy. Hay que ser animada a ti, ¿sabes para qué? Para que nunca dejes de clamar, de pedir, de rogar a Dios por tus hijos. Esos hijos que son la herencia que Dios te ha dado, esos hijos que Dios te ha confiado, esos hijos que Dios te ha regalado para que los cuides, para que los alimentes, para que los sostengas, para que caminen contigo, para que les enseñes a ser persona de bien. No le niegas a tus hijos la bendición de Dios y esa bendición de Dios llega cuando tú eres capaz de rogar y de clamar a Dios por ellos. La oración de una madre, Dios siempre la escucha, los ángeles se movilizan y suceden cosas grandes. Pide a Dios por tus hijos, entrégaselo hoy a Dios y ponlos en la palma de su mano para que Dios los sostenga, para que Dios no los deje caer y para que estén donde estén, sientan siempre el amor y la bendición de Dios. Dale gracias a Dios hoy. Si tienes hijos, entrégaselo a Dios como Dios te los ha entregado a tu cuidado. Que Dios te bendiga y que el amor de Dios esté contigo, con tu familia y con cada uno de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.